bienvenidos a economía el gigante inmobiliario chino evergrande se declaró en quiebra en los eeuu la empresa que en su día fue el mayor promotor inmobiliario de china ha tenido que hacer frente a un pasivo de más de 300 mil millones de dólares desde septiembre de 2021 veamos los problemas que enfrenta evergrande ejemplifican la creciente crisis que vive el enorme sector inmobiliario chino un contribuyente de capital importancia al pib de la segunda mayor economía mundial los expertos llevan tiempo temiendo que la crisis del sector inmobiliario chino se extienda a la economía global el gran tamaño del sector inmobiliario chino y su relación con otros sectores aportan un tercio del crecimiento del pib este es el motivo por el cual la desaceleración en la venta de viviendas que también afecta la confianza del consumidor tendrá un efecto de contagio en toda la cadena de suministro en efecto parece que los problemas de liquidez del sector inmobiliario chino ya empiezan a tener un efecto contagio otro gigante de la construcción country garden intenta aplazar un pago a sus inversores mientras que una importante empresa fiduciaria con gran exposición inmobiliaria shong ron international incumplió ya sus obligaciones de pago estos problemas del llamado sector bancario en la sombra chino combinados con su agravada crisis podría minar el impulso actual de su economía en realidad country garden había logrado cumplir todos los requisitos reglamentarios de modo que incluso las empresas con buenas prácticas según la percepción de los reguladores empiezan a caer hay una presión muy fuerte en el sector inmobiliario los expertos señalan que el inminente debilitamiento de la confianza de los consumidores agravado por los retos inherentes al sector podría causar un fuerte impacto en la economía de china y del resto del mundo riesgo de una crisis inmobiliaria en china y las consecuencias en el sector financiero hablamos sobre esto con jose david navarro en la bolsa de frankfort saludos jose cuál es realmente la conexión entre la crisis inmobiliaria y los problemas que se han empezado a ver en una parte del sistema financiero en china cuéntanos hola pago qué tal bueno en china y en otras partes del mundo hay veces que las empresas y los particulares en lugar de acceder al dinero que les puede prestar un banco tradicional lo hacen a otro tipo de entidades gestoras de activos que implican más riesgo pero también dan de vuelta a un mayor interés en china los particulares y las empresas han invertido miles de millones de dólares en tipos de empresas que son intermediarias y ese dinero paco acababa en las empresas de construcción lo cual les ayudaba no a seguir en adelante con sus proyectos el problema ha sido cuando la realidad la ralentización económica de china ha llegado cuando se han dejado de vender y de comprar viviendas así que se ha producido una crisis de liquidez porque el dinero por decirlo de alguna forma no llegaba de vuelta a los inversores no esas empresas intermediarias no tienen ahora el dinero como para pagar a los compromisos que habían adquirido con los inversores iniciales y ese ha sido el problema del grupo john ron perdonen si no lo pronuncio correctamente que es uno de los mayores empresas dedicadas a este tipo de transacciones financieras en china y qué impacto ha tenido todo esto en los mercados bueno paco ya hemos visto cómo esta semana no sólo hoy los inversores están muy preocupados al ver cómo los problemas en china se están acumulando hoy veíamos al hansen el índice de hong kong caer en torno a un dos por ciento y ese nerviosismo se ha extendido por otras plazas asiáticas pero uno de los puntos paco más más interesantes y que más siguen los inversores a nivel internacional para medir el nerviosismo y la preocupación es cómo está cotizando el yuan ya saben que el yuan no fluctúa de manera libre está controlado por un margen de cotización por pekín y se están produciendo mayores y mayores intervenciones por parte del gobierno chino para evitar la devaluación del yuan frente al dólar hoy por cierto ha mejorado un poco con respecto a otros días pero paco el miércoles llegó a registrar su peor nivel desde noviembre que al mismo tiempo es casi el peor nivel desde hace 16 años gracias jose david desde frankfort y la inflación en la eurozona retrocede a un ritmo lento pese a las subidas de tipo de interés del banco central europeo los precios al consumo cayeron tan sólo dos décimas desde junio para situarse en un 5,3 por ciento en julio esto según la oficina de estadística eurostat esto supone que la inflación sigue superando el doble del objetivo del banco central europeo del 2 por ciento los reguladores de la banca europea han elevado ya nueve veces consecutivas los tipos de interés desde el verano boreal de 2022 en su lucha contra la escalada de precios en la eurozona la última vez a finales de julio en un cuarto de punto porcentual si bien los precios de la energía cayeron otros 6,1 por ciento los alimentos son hoy un 10,8 por ciento más caros que en el mismo mes del año anterior y mientras actores y guionistas de cine y televisión en eeuu siguen en huelga entre otros motivos por la amenaza que la inteligencia artificial supone para sus trabajos las ofertas de empleo para quienes dominan esta tecnología llegan con sueldos que rivalizan con los de las estrellas de hollywood netflix ofrece un puesto de trabajo como manager de plataforma de inteligencia artificial por hasta 900 mil dólares anuales ana nieto qué trabajo es este pues netflix está buscando un gestor de producto para capacidades de aprendizaje e inteligencia artificial en la plataforma que está encargado entre otras cosas de la innovación en contenidos es un trabajo con un rango salarial que llega hasta los 900 mil dólares pero hoy había otros tres puestos de trabajo para esta plataforma en lo que es en la que se necesita gestión de inteligencia artificial con rangos salariales que llegan hasta los 700 mil dólares y otro hasta el millón y es que la inteligencia artificial está agitando el mercado laboral y mucho más desde que se hicieran evidentes las capacidades de chat gpt y en su vertiente generativa en la vertiente creativa o creadora hay que recordar que chat gpt y no lleva tanto tiempo entre nosotros solamente se presentó en noviembre del año pasado y guionistas que tienen normalmente un sueldo bastante bajo trabajan en proyectos cada vez más cortos y que padecen bastante inseguridad laboral ven en la inteligencia artificial una amenaza a sus empleos que llega ya al corazón de las productoras como netflix como disney como apple es una amenaza a sus empleos que además se nutre de su trabajo para que las máquinas estén aprendiendo por eso las quejas a estas tendencias ya estas ofertas de trabajo de tantos miles de dólares ya han llegado a los piquetes pero no sólo se trata de empresas de entretenimiento se nota un aumento de ofertas de empleo a expertos en este sector sí sin duda cada vez hay más ofertas de puestos de trabajo con salarios de seis cifras en las que la primera no es el uno de hecho estamos hablando de salarios de un cuarto de millón de dólares en adelante y lo están pagando consultoras empresas en la red como amazon y también otras que ofrecen servicios como por ejemplo búsqueda de parejas walmart bancos de wall street empresas de bienes de consumo todos ellos están buscando especialistas en datos y en aprendizaje computacional un talento que está en pleno desarrollo y por el que hay una muy gran competencia son muchos empleos que son nuevos pero también se teme que acaben desplazando y acabando con muchos otros colman sachs ya anticipaba hace unos meses que se podría es la inteligencia artificial podría afectar a 300 millones de empleos en todo el planeta no significa que desaparezcan pero sí significa que tenemos que tener muy abiertos los ojos para el futuro gracias a nada desde nueva york cambiamos de tema ecuador está viviendo un boom de la industria de chalecos antibalas y vehículos blindados se trataría de una respuesta a la percepción de inseguridad de los ecuatorianos no en vano es el país con mayor sensación de inseguridad de toda américa latina los empresarios de la industria de seguridad hablan de un galopante aumento de la demanda las ventas se han triplicado ajustes acá y allá también instalación de vidrios blindados estos vehículos están siendo completamente refaccionados y todo por el narcotráfico y el clima de violencia en ecuador este es el contexto antes de las elecciones presidenciales ejército en las calles y candidatos que usan en todo momento chalecos antibalas terrible hermano no estamos seguros de ninguna parte eso es una constante ahora en el país estamos totalmente inseguros la venta de chalecos antibalas va en aumento también la demanda de carros blindados efectivamente al menos en nuestra ciudad aquí en quito este último año ha duplicado o triplicado diría yo la demanda de del servicio de seguridad servicios de blindaje por el tema de la creciente inseguridad esta empresa en quito no da abasto para atender a todos sus clientes entre ellos hay empresarios diplomáticos comerciantes y sobre todo políticos el asesinato del candidato presidencial fernando villavicencio el 9 de agosto explica en parte el repentino auge que está viviendo esta industria sin duda fue el tal vez la gota que derramó el vaso no la demanda que tenemos de clientes políticos alcaldías prefecturas se han volcado por buscar buscarnos no encontrarnos y encontrar alternativas para protegerse no ecuador antes un país tranquilo marca hoy un récord con 26 muertos por cada 100 mil habitantes en 2022 la sensación de inseguridad empuja a esta industria que presenta ahora un nuevo obstáculo al ser un mercado emergente aún no existe regulación veamos ahora un breve resumen de noticias económicas de esta jornada la industria vinícola australiana se enfrenta a un problema de excedentes se culpa a los aranceles chinos sobre productos australianos que impuso pekín después de que canberra pidiera una investigación sobre los orígenes del cobit el descenso de las exportaciones ha provocado un grave exceso de oferta deprimiendo el precio de la uva y los beneficios los expertos afirman que tardará años en recuperarse el número de permisos de construcción de pisos nuevos en alemania en los seis primeros meses del año se desplomó mientras los constructores luchan contra los altos tipos de interés y el aumento de los costes los permisos de construcción son un indicador importante para la economía alemana especialmente dada la escasez de viviendas en muchas ciudades y hasta aquí la economía pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales les invito a que sigan con nosotros aquí en dw en español para américa latina gracias hasta pronto